Atado, alarma atado. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa con la gente? Que uno dice no entiende, porque la diputada May Torcini, ahora Cecilia, se filtró una información que habría llamado, en pleno proceso, habría llamado a una de las denunciantes y la denunciante la habría grabado además, Cecilia. Claro, la información la entregó hoy día al matinal de televisión de que efectivamente May Torcini se había comunicado con una de las víctimas telefónicamente. Lo que yo tengo entendido es que fue al revés. A ver, a ver, a ver, dale. Que la víctima llamó a May Torcini. Ya, para. Pero sí, efectivamente, hablaron. ¿Te acuerdas, Pame, que yo te conté la semana pasada? Sí, hace como dos semanas hasta llegó esta información. Sí, sí, yo le conté a la Pame hace como dos semanas, sí. Y me dijo, lo más probable es que salga como en dos semanas. Y aquí está. Aquí está el asesino. Porque este problema que tenga, llama el asesino. Aquí está. Se adelanta dos semanas. De hecho, a mí me dijeron que el círculo más cercano de May Torcini estaba muy complicado porque sabía que esto se iba a filtrar. Sabía que esto se iba a filtrar. Porque si una persona, que además es denunciante de Jorge en un caso, llama a su ex Polola, que además es diputada, y la graba, es con la intención de tener un registro, ¿no? ¿Y por qué querés tener un registro de esa llamada y lo que te dijo? Para decir que la apoya. Y ella llama a Mayte porque para poder conseguir como un apoyo de la situación que está pasando. Y para relatarle su versión de los hechos. Por si estaban juntos ellos como pareja. Es que se supone que por lo que apareció también en la fiscalía es que esa noche ella se había estado, Mayte, se había estado whatsappiando con Jorge. Y por eso ella fue citada a declarar. Pero la llama para que la apoye como diputada, como expareja de Jorge. No sé si la llamó en calidad de diputada, pero sí Mayte respondió en calidad de diputada. Pero igual, pensándolo, ¿qué tiene que ver aquí Mayte Orsini en esta situación? ¿Es una autoridad? No, no, no. Pero para que la persona llame. Porque también estamos hablando que a mí no me parece que alguien llame a Mayte para contarle el problema. Si primero no son amigas, no tienen ni idea, nunca se han visto, que es lo que tengo entendido. Claro. Y en el minuto de cualquiera de las denuncias, la diputada Orsini no estaba. Joaquín Salazar está en vivo desde la casa del Mago Valdivia. Le pasaron hartas cosas durante el fin de semana. También, Joaquín, 5 de la tarde con 15 minutos. ¿Cómo están, muchachos? Sí, pasaron hartas cosas durante el viernes hasta el día de hoy. Esta historia de Jorge Valdivia que no deja de sumar capítulos. No deja de crecer esta bola de nieve del caso de Jorge Valdivia. Y respecto a lo que estaban ustedes hablando de esta llamada, esta supuesta llamada de la diputada Mayte Orsini a la primera denunciante. Hay algunos datos que hemos podido reportear también durante el día de hoy. Algunas fuentes que nos han entregado información bastante importante. Por ejemplo, ¿quién llamó a quién? ¿Quién se puso en contacto con quién? Es verdad, hay dos versiones al respecto. Hay una versión que apunta a que Mayte Orsini, con esta denunciante, que es la tatuadora, como la hemos conocido, esta mujer que se dedica a realizar tatuajes, tienen un amigo en común. Entre ellas tienen un amigo en común. Ahí está el nexo. Mayte le comenta, la habría comentado a este amigo en común. ¿Sabes qué? Me enteré de esta denuncia. Cuando ya todos subimos, cuando cerró la noticia, le dice ¿Sabes qué, amigo? Me enteré de esta denuncia. Dile a esta persona, a la tatuadora, que cuente con todo mi apoyo. Si puedo hacer de ayuda en algo, te autorizo a que lees mi número telefónico. Y luego de eso, esta versión dice que es la tatuadora quien recibe este mensaje por parte de este amigo en común y se contacta con Mayte. La otra versión dice que Mayte se contacta directamente con la tatuadora. Entonces, ahí hay dos versiones. ¿Quién llamó a quién? Todavía no está claro. De hecho, Mayte las cines en redes sociales. O al menos, lo que sí se ha ido sabiendo, lo que ha salido en algunos medios de comunicación, también hemos podido reportear nosotros durante esta jornada, es que durante esa llamada telefónica, a ella le reitera, Mayte Orsini le reitera, la habría reiterado, cuenta con todo mi apoyo, estoy a tu total disposición. Y además le dice, no es necesario que me cuentes detalles, yo no quiero re-victimizarte. Y ahí también surge otro tema, que es lo que estaban diciendo recién, que Jorge Valdivia le habría enviado algunos mensajes a Mayte Orsini durante esa madrugada. Luego de que va al restaurante, luego de que van a la casa, a la tatuadora, luego de que él se va en su moto a su casa, le habría enviado algunos mensajes de un carácter, por decirlo de alguna forma, más amoroso. Diciéndole, aún te quiero, volvamos, estemos juntos. Y eso sirve para hacer una cronología. Jorge Valdivia sale de la casa del departamento de la tatuadora a tal hora, vuelve a su casa, a tal hora envía estos mensajes, y está totalmente consciente. Está aquí en pleno uso de su razón para poder escribir esos mensajes. Sí, claro, es que ahí no entiendo, si hubiese sido que ella llama a la diputada o que la diputada llama a la denunciante, no entiendo ninguna de las dos, de los dos motivos. Yo, Albert, lo que yo había escuchado es que la víctima había llamado a Mayte. A la diputada, a Mayte. Y en eso parece que no contesta la llamada, y tengo entendido como que la Mayte le manda un mensaje, puede llamarme cuando tú quieras o lo que necesites. Y esta chica ahí va y parece que procede a llamarla y la graba en esta conversación. Eso es lo que a mí me contaron, no estoy segura. ¿Qué intención ella quería grabar a la diputada si no le sirve en ningún tipo de juicio, o por lo demás, en ninguna cosa legal, si la graba a la mala, no tiene nada que ver en ninguno de los hechos? No, nada, nada. Absolutamente, porque no tenía conocimiento de qué la genera. Pero de todas formas yo estoy pensando que tal vez la intención no era por un tema legal. Es por un tema público, mediático. Puede ser que tal vez necesitaba algún tipo de respaldo mediático. Le dieron una información importante en esa grabación que yo sé que esa persona, por ejemplo, o por algo la estoy llamando y la estoy grabando porque creo que me dé algo que me sirva para alguna situación. O sea, no creo que alguien grabe porque se le ocurre. Pero le sirve lo que dice el abogado, le sirve solo para, le serviría, si es que así hubiese sido, porque no sabemos, le serviría solo a algo mediático, no para hablar legal. Algo de apoyo social. ¿Quieren escuchar lo que en su momento me dijo tal vez? Pero por ejemplo, yo tengo una prueba que es que esa prueba en esa llamada es importante. Y tú eres mi abogado. No se puede mostrar esa, aunque esté... Tú podrías intentarlo. Hay algunos mecanismos no muy legales, no muy limpios, pero podrías intentarlo en el juicio, pero siempre el propusional va a ser excluido. Sí, claro. Joaquín está llamando. Va a ser declarado por ilegal. 5 con 19. Sí, Nacho, porque respecto a poder especular un poco de cuáles serían los motivos de grabar esta llamada, de hacer este contacto, lo que yo he podido saber, lo que yo he podido saber de fuentes confiables, de fuentes cercanas, es que a raíz de este llamado, termina este llamado telefónico y la denunciante, la tatuadora, se acerca a la fiscalía. Ella o su abogado se acercan a la fiscalía y dicen, oigan, acabo de tener un llamado telefónico con May Torcini, la ex pareja de Jorge Valdí, que es la persona que yo estoy denunciando. Claro, pero cambia. Y que a raíz de eso es que May Torcini es llamada a declarar por parte de la fiscalía. Ya, pero ahí cambia la cosa. Esa es la información que a mí me dijeron el día de hoy. Sí, según lo que tú dices, Cecilia, acá distinto es lo que acredita. A ver, lo que está diciendo Joaquín ahora, queda claro que habría llamado, que la diputada habría llamado a la presunta víctima. Y que, porque si no, no hay ninguna razón de ir a la comisaría o ir a la fiscalía a decir, me llamaron, para. Sí, pero que el contacto inicial puede haber sido distinto. Sí, por favor. Perdón, no tiene mi telefónico, ahí te están poniendo. Cecilia. O sea, ¿cuál habría sido el objetivo de Maite de comunicarse con la víctima sabiendo, además, no solo lo dedicado, que es el tema de por sí, porque estamos hablando de un delito muy, muy sensible y del cuidado que hay que tener con las víctimas. Ella lo sabe mejor que nadie porque además es abogado. Para demostrar ocupación. No, pero ella ocupa un cargo público, es diputada. ¿Y cómo no se le va a pasar por la cabeza que la pueden grabar? Y que esa grabación, si bien no sirve como medio de prueba, puede ser usado públicamente. Bueno, es que a lo mejor alguien que le ha asesorado no dé muy buena. ¿Cómo no vas a ver en tu cabeza? Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Ya tiene la experiencia con todo lo que ha pasado en televisión, porque nos estamos hablando de una Maite que recién venga a exponerse en algo. Tal vez por eso ella cambia su discurso de algo así como estoy muy dolida, no sé qué, a estoy con la víctima. Hay que creerle a la víctima. Hay que creerle a la víctima. Entonces hay un cambio en el discurso que fue bien llamativo. Y después vuelve con Maldivia. Y lo otro, perdón por ser tan latero, pero estamos discutiendo algo respecto a algo que es fundamental, creo yo, en este caso, en el caso Monsalve y en los últimos casos mediáticos. ¿Qué cosa? Aquí hay una filtración brutal por parte de la Fiscalía. La Fiscalía está filtrando información. Y evidentemente la Fiscalía o cualquier entidad filtra para tu beneficio, no para el beneficio del otro. Y hoy día Paula Vial, la abogada de Jorge Valdivia, lo que le dice a Iván Venezuela, que es lo que es, le baja la caña a lo que está diciendo supuestamente Maite Orsini. Igual yo esa información se la comenté a la PAME hace dos semanas y no salió de la Fiscalía. No. Salió del círculo cercano de Maite Orsini. Por eso. Porque había preocupación, porque sabían que esto iba a pasar. Y eso fue hace dos semanas. La Fiscalía, yo creo que eso fue la Fiscalía. Mira, me acuerdo que Cecilia dijiste, o sea, y me interno por ese momento, es como que Maite sabía de la información. Sí. Ella tenía clarísimo que esto iba a pasar. Sí. O sea, no de esta forma, pero tú me dijiste que algo sabía que iba así. Sí. Pero tal vez la audia no se iba a anotar. Yo no encuentro que las filtraciones vengan de quien vengan son malas. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido buena filtración a la segunda, el señor Morsalve estaría en el cargo, quizás. Vamos a ver lo que ya nos diste el pie, Felipe, porque la abogada Paula Abel rompe el silencio con Iván Valenzuela. Dijo que este tema se estaba faratulizando, que alguien lo estaba haciendo. Y por eso, vamos en el hay que decirlo con las declaraciones de la abogada Paula Abel. Miren. Una versión respecto de un testimonio de una expareja de Jorge Valdivia, la diputada Maite Orsini. Sí. Ahí está, mira, vamos a mostrar las declaraciones de la abogada Paula Abel, que ella habla precisamente, Felipe, como que el tema, como que le está, los que están filtrando les beneficia lo de la diputada Orsini y que la suman como para farandulizar el tema. Veamos las declaraciones. A esta altura, usted ya lo sabe, Jorge Valdivia lleva varias semanas implicado en un complejo caso judicial. Y desde el comienzo de esta historia, las imágenes que más se han repetido han sido las siguientes. Silencio total. Ninguna declaración por parte de Valdivia, ni siquiera una palabra. Absoluto hermetismo por parte del exfutbolista y su abogada. Bueno, eso al menos, hasta ahora. Sí, bueno, los enleñalamos el fin de semana porque la verdad es que hemos hablado poco en la causa, pero creemos que igual ya es momento como de empezar a enfrentar algunas cuestiones que no son efectivas. Lo que acaba de ver es tan solo el comienzo de una entrevista de Paula Abel, abogada de Valdivia, la que rompe el silencio y revela detalles desconocidos de uno de los mayores escándalos mediáticos del último tiempo. Y preste mucha atención, porque ahora vamos a revisar sus exclusivas declaraciones. Hace unos días nos sorprendimos con esta noticia. La fiscalía denunciaba que Jorge Valdivia había incumplido con su arresto domiciliario nocturno, motivos que podrían llevarlo a volver a la cárcel. Ha nido todos los días, lo que yo nunca lo había visto en otra causa, ¿no? Es una posibilidad, no es que sea irregular, ¿no es cierto?, que Carabineros vayan todos los días a fiscalizar si se cumple o no se cumple una medida cautelar. Pero nunca había visto ese nivel de eficiencia. Y en este caso ha nido todos los días y en esta ocasión ocurrió que él, en verdad, llevaba muchísimo tiempo sin dormir y se durmió profundamente. Fueron a las cuatro y media de la mañana y desafortunadamente estaba solo, no lo escuchó el timbre y no salió a abrir. Su abogada y el propio Jorge Valdivia desmintieron aquella acusación de que el ex futbolista haya cometido alguna falta en su arresto domiciliario. El mago se veía obligado a romper su silencio. Ese día que no escuché el citófono ni el timbre, creo que vinieron a las cuatro, cerca a las cinco. No lo escuché, pero todas las otras veces he estado, pero todas las otras veces he estado, ahora después lo que genera todo esto ya es propio de quién tiene los intereses. Y es que, tal y como lo ve, no solo su abogada rompió con el hermetismo, también escuchamos por primera vez al ex futbolista desde el inicio de esta polémica historia. Yo, cuando se dicen incumplió, es que no estaba, me imagino, creo, por lo que ha dicho Paula, mi abogada, pero yo estaba en el edificio, tengo, afortunadamente, afortunadamente, y ustedes saben, está lleno de cámaras. Pero volvamos por un momento a los pormenores del complejo caso que involucra a Jorge Valdivia, y es que su abogada entregó inéditos detalles judiciales de los presuntos delitos y las pruebas que, en este caso, habrían jugado a favor del mago. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos un registro inmediatamente anterior a los hechos de las denuncias que dan cuenta del Estado, porque acá lo que se discute, ¿no es cierto?, es, en definitiva, si las denunciantes estaban en condiciones, ¿no es cierto?, de poder consentir o no, y lo que se ve en esas imágenes es que sí. Y eso es lo que la Corte de Apelaciones consideró en ese sentido, y luego, en esta resolución, la última vez, el Tribunal de Garantía, lo mismo. Cámaras de seguridad y evidencias, peritajes y declaraciones de testigos. Uno de ellos fue su expareja, la diputada Mayte Orsini. Por respeto a las víctimas, no me voy a referir al caso impuntual. ¿Y tú vas a estar apoyando a las víctimas o a Jorge? Una versión respecto de un testimonio de una expareja de Jorge Valdívar, la diputada Mayte Orsini, que es una persona connotada, digamos, que supuestamente habría refrendado un cierto modus operandi de las fiestas o carretes de su defendido con su hermano, en fin, con distintas personas, con distintas mujeres. Eso tampoco es efectivo y también, de alguna manera, creo que habla... No es efectivo que haya señalado, ¿no es cierto?, un modus operandi, ni mucho menos. En medio de rumores de reconciliación entre ambos, la abogada de Valdivia habló sobre esta declaración que Orsini habría entregado a la Fiscalía. Si bien no sabemos qué fue lo que declaró, se sabe que su relato habría servido para conocer las dinámicas de las fiestas del ex futbolista y su manera de relacionarse con las mujeres. Habla un poco también de la farandulización de la Fiscalía, de aprovecharse de estas circunstancias. Y esa farandulización que digo del Ministerio Público, a mí me parece súper compleja, porque, de alguna manera, desvirtúa el contenido de las investigaciones, el sentido de estas, la forma seria en que deben ser llevadas, aprovechándose de estas circunstancias. Entonces, oh, tiene una, él es súper famoso. Y tiene, además, una expareja también muy famosa. Entonces, cualquier cosa relacionada con ella, aunque no tenga ninguna relevancia, porque yo sí les puedo decir que la aparición de Maite Orsini en la investigación no tiene ninguna relevancia. Molesta, se queja por la farandulización de este caso por parte de la Fiscalía. Es más, se habló incluso de que Valdivia había enviado mensajes a Orsini el día en que, supuestamente, se habría llevado a cabo uno de los presuntos delitos sexuales. Lo que dijo la vocera del Ministerio Público el otro día, el viernes, si no me equivoco, en una entrevista, de que Jorge habría estado chateando con Maite Orsini mientras cometía el delito. Eso es lo que ella está diciendo. A la primera denunciante es una barbaridad. O sea, no solo porque eso no es efectivo, no apareció en la investigación, no apareció en la audiencia, ¿no es cierto? Es absolutamente un sinsentido. Volvamos por un momento a Jorge Valdivia, su vida en medio de la polémica, y es que el recién pasado fin de semana se le pudo ver yendo a votar en bicicleta acompañado de su hijo. Lo hacía en medio de las preguntas, Valdivia no decía nada, pedaleaba cada vez más rápido hasta finalmente perder de vista a los medios de comunicación. El que ha estado totalmente expuesto es él y sus hijos. O sea, ayer, por ejemplo, fue a votar y su hijo apareció en todos lados, aunque tuvimos el cuidado, decían, de ojalá grabarlo lo menos posible. Entonces, él y todo su entorno ha estado totalmente expuesto. Entonces, cuando se da una circunstancia en donde efectivamente se expone a una persona acusada y que en este caso particular, ¿no es cierto?, es alguien famoso, la exposición es superlativa. Son los pormenores de un caso sumamente complejo de una historia que involucra a Jorge Valdivia, un protagonista controversial y una abogada que rompe el silencio tras largas semanas de hermetismo. Ay, wow, agradecer de inmediato a Mesa Central con el gran Iván Valenzuela y en lo título personal, aunque la abogada Vidal se enoje, es la entrevista más farandulera que he escuchado la última semana, por lo menos. Ay, crepe. Pero es que yo no puedo entender a alguien que esté molesta, sabiendo que es su cliente, uno de los personajes más conocidos, rey de la farandula, aparte de eso, pero es un deportista que mucha gente lo quiere, pero ya no hablamos de deporte, estamos hablando de cosas que él mismo ha estado involucrado. Porque cada día más... Me parece que sentarse a un programa a decir que un poco más está como desilusionada de esta prensa que está muy metida. Porque cada día más los casos de alta connotación pública, como el que estamos hablando acá, no solamente se juega en tribunales, también se juega en los medios. En los medios. Y ella más que nadie lo sabe. Pero ella no era la misma que tenía López. Nicolás López. Nicolás López. Y López un farandulero... O sea, a mí lo que me molesta es que se trate de decir que se farandulizó como sinónimo de se chacrió, ¿no? Porque como ya está buscando se chacrió, ya se farandulizó. Y no tiene nada que ver, una cosa con otra, que nosotros lo abordemos en un panel de espectáculo, de farándula, o que lo aborden en Tele13, tiene la misma validez, digamos. Es como invalidarlo. A mí eso me molesta mucho porque Paula Vial probablemente también va a sacar material de lo que nosotros, digamos, o hablemos o reportemos del proceso. Y así ha sido, digamos. Porque ellos saben que a veces tenemos acceso a la información que ellos no tienen. Entonces, a mí eso de se farandulizó como sinónimo de se chacrió me molesta un poco porque ella misma utilizó a medios de farándula con el caso de Nicolás López. Ella hizo una ronda de off, que se llama, que son entrevistas sin grabar, que la hizo con periodistas de todos los ámbitos, incluyendo periodistas de farándula, porque saben la relevancia que tienen en la opinión pública. Claro, hoy día la política, la farándula, el deporte, todo se cruza. Pero a mí me sorprende de la abogada Vial porque sabe perfectamente, ella siempre ha tenido contacto con los medios, como dice la Cecilia, y sabe que en este caso el tema de Mago, cuando lo toma, que lo toma en vivo y en directo, digamos, a vía móvil, ¿sabes? Lo toma y va a aparecer en medio de deporte, en medio de actualidad, en medio de farándula. En el extranjero. En el extranjero. O sea, ahí ella tiene, de hecho, un equipo de comunicaciones, Felipe, tengo entendido, que lo que hacían también con Nicolás López, contrataron a Imaginación, que es del exministro Correa. Absolutamente. Y ella, lo que de alguna manera está tratando de decirnos, es que primero la fiscalía, además, perdón, cuando ella habla de la fiscalía, ella tiene instancias que no tiene un ciudadano común y corriente. Ella, como abogada defensora, Jorge Valdía, puede recusar a la fiscalía. O sea, podría presentar... Pero déjame dar un discurso. Perdón, y se lo manda a decir por la prensa. Entonces, lo que ella está tratando de decir, lo que ella está tratando de decir, es que básicamente los medios de comunicación hemos maltratado a su cliente. Eso es lo que está diciendo. Déjame darle un punto. A ver si estamos... Abogado Roja. Punto para el de la abogada Vial. La abogada Vial dice que suman... Estoy simplificando. Suman a la diputada Orsini como para armar atados. Yo creo que eso le molesta. Ya, cuéntanos y después escuchamos... A ver, que lo personal creo que hay un problema. Cuando tú tienes un cliente que es tremendamente mediático, lógicamente el caso va a ser mediático. Y se va eventualmente hasta para lo utilizar. Porque eso no depende de la prensa. Depende necesariamente de las condiciones del caso. Y yo creo que cuando Pablo Vial toma la decisión de hablar públicamente, tiene que también tener un cierto manejo comunicacional. Porque hoy en día... Ya lo tiene, abogado. Si tú me preguntas, yo creo que podría hacerlo mucho mejor. Porque hoy en día intenta de una manera bastante burda a la opinión pública ponerla en contra de la fiscalía. Como que la fiscalía está haciendo de forma pésima las cosas y un poco demonizar a la fiscalía. Y todos los abogados sabemos que lo único que vas a lograr con eso, lo que opina la opinión pública, te vale. Porque la fiscalía te va a comer viva. Y la fiscalía no te va a soltar. Pero últimamente los abogados han tenido ese tema con la fiscalía. Es como yo gané, tú ganaste. Es que siempre están peleando contra la fiscalía y la pelea no es contra la fiscalía. La pelea es en definitiva en tu caso. ¿No es su rol, digamos, de defensora? Sí, pero... ¿Deviar también el tema o llevarlo al dado de que ella quiera? ¿Tú como abogado vas a estar cuestionando al tribunal, al ente persecutor? Es la primera vez que yo le escucho mucho. Eso es feo. Porque trata de poner a la opinión pública detrás tuyo. Exactamente. De hecho, ella en la entrevista dice, literal, que ella siente que no se configura el delito porque dice incluso, cuando le preguntan por el tema de que habría incumplido el arresto domiciliario nocturno, Jorge Valdivia dice, afortunadamente tenemos mucha tecnología y cámaras de seguridad que pueden aportar a que eso no fue así. Y también lo agradezco, dice, a la hora de configurar el delito porque hay una diferencia abismal entre lo que cuentan las víctimas y lo que se ven las imágenes. Ella misma dice... Y dijo también que los chat, que todo el mundo cree que son tan importantes, dice que no eran tan reveladores. ¿Pero qué esperamos de la defensora de Mago Valdivia? ¿Eso o no? ¿Es que puedo decir algo? Felipe. Además, voy a ocupar un chilenismo. Ella es ventajera. ¿Qué quiere decir eso? Saca ventaja. Saca ventaja. ¿Sabe por qué? ¿Ventajera? Nunca la había escuchado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ventajera? No, porque es ventajera. ¿Sabes por qué? Oye, como le diría a la cativa rica, vale, pone color. Porque los que estamos acá... Le da color, le da color. Los que estamos acá y las personas que están en su casa no saben toda la información, pero ella sí. Entonces ella selecciona ciertas cosas y dice, oye, pero ustedes no han visto lo que he visto yo. Bueno, entonces... Está bien, pero está perfecto. Pero entonces no trates de ponerte a la misma altura de los que no sabemos lo que sabe ella. Está haciendo su pega y de nuestro rol también puede ser cuestionado. Bueno, el rol de nuestro es cuestionarlo. Por ejemplo, cuando ella dice que ella ha visto imágenes que de definitiva dirían que lo que dicen las víctimas es mentira o eventualmente ponerlo en duda, tú dices, ¿qué tipo de imágenes será que ella leyó simplemente un WhatsApp y dice que había una imagen de WhatsApp? ¿Hay un video? ¿Se habrá grabado algo? ¿Se pasa rollo al tiro de que es un video? Porque ella dice que existe la tecnología. O sea, ella está haciendo carácter. Está provocando. ¿Ella está jugando? Estamos contigo. ¿Cuál? 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 ¿No escuchas? Sí. ¿Qué oí? La pregunta que usted... No, es que no te pregunto nada. Era la que pensé que estabas como escuchando y quería hablar como que no estaba acostada a la intervención. Sí, está pidiendo la palabra. Dale nomás, Joaquín. Dale, Joaquín. Sí, sí, o sea, vimos la entrevista que hizo Paula Vial el día de hoy en la mañana. Se refería a esto que ustedes comentaban también de la farandulización de este caso. Desmentía también algo de lo que hemos hablado el día de hoy, que la relevancia de esta declaración de Maite Orsini ante la Fiscalía Oriente dice que no fue ni siquiera relevante a la hora de tomar una decisión. También en la última reformalización de Jorge Valdivia reprocha bastante el hecho también de que se haya revelado esta filtración de una de las tantas que había en este caso sobre que Valdivia durante uno de estos presuntos delitos sexuales habría contactado también con Maite Orsini como dando a entender que chateaba con ella en paralelo mientras se llevaba a cabo uno de estos presuntos delitos. Es parte de lo que ella ha querido decir en la primera entrevista en extenso que ella da, que no sea más que una cuña al paso fuera del centro de edificio. Debería hablar el domingo en el Mercurio. Llegó con sus temas con los cuales ella quería plantear. Muy probablemente, muy probablemente. También vimos a Jorge Valdivia hablando el día viernes de la noche. Es decir, de a poquito se va rompiendo ya este hermete. Silencio. Es como que era tan cerrado. Era tan cerrado y Jorge Valdivia habla el viernes. Da una entrevista cortita. ¿Sí? Sí, claro. Primero una entrevista corta, pero lo que había prometido era cuando terminaba la audiencia. Ahora, las declaraciones las vamos a revisar. Ahora, lo que dijo él cuando lo acusaron de haber incumplido el arresto domiciliario nocturno. ¿Les parece? Y fíjense bien una frase que hice y la rescatamos después. Mira. Ese día que no escuché el citófono ni el timbre, creo que vinieron a las cuatro, cerca a las cinco. No lo escuché, pero todas las otras veces he estado. Ahora, después lo que genera todo esto ya es propio de quién tiene los intereses. Yo, cuando se dicen incumplió, es que no estaba, me imagino. No, creo, por lo que ha dicho Paula, mi abogada, pero yo estaba en el edificio y tengo, afortunadamente, afortunadamente, y ustedes saben, está lleno de cámaras. Estaba lleno de cámaras y me están pidiendo tres cámaras, según me contaron, que es la cámara de la entrada del edificio, la cámara de la entrada del estacionamiento de visita y la cámara de la entrada del estacionamiento de los propietarios. Ahora, yo creo, impresión mía, y vénganse todos encima, mi impresión es que si el mago hubiese estado en cualquier parte, ya tendríamos la foto. Sí, o sea, es lo mismo con Katy Barriga. ¿Se acuerdan que también Carabineros avisó a la fiscalía que no había estado en una oportunidad, que la habían ido a fiscalizar también de madrugada? O sea, Katy Barriga, Jorge Valdivia, salen de noche y les van a sacar fotos. O sea, teníamos, imagínense que en Odiosa mostramos una imagen, ¿te acuerdas? De Maite yendo a buscar el perrito. En el auto, con el vecino. O sea, la grabó un auto pasando por esa calle y no iban a grabar a Jorge y más encima que están todos pendientes. Ya el medio Chile sabe donde vive, el medio Chile conoce su camioneta. O sea, exponerse a algo así por salir. Se van a tomar desayuno y lo grabamos. Parece que Felipe no está de acuerdo y el abogado tampoco, pero momento, porque bueno, uno dice, y a la Katy Barriga la graban a hacer en la cárcel, ¿o no? Le pone de da color, le 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 da color. Hay otra información que está dando vuelta, que la dijo la periodista María de Sotomayor, que tiene que ver con la intención, tendría que ver con la intención de la diputada Orsinia y ser mamá. ¿Cómo? Que eso ha salido en los últimos tiempos, está en todos los portales. No queremos hablar este tema, a la vuelta, a la pausa, volvemos al tiro, ya estamos en vivo. Trilogía. En vivo, ahí está llegando Jorge Valdiria. Al departamento de su casa, su departamento en este momento. Sí, en una de las condes, Joaquín está en vivo. Sí, muchachos, acá va a llegar Jorge Valdiria acá a su domicilio. Lo hizo en completo silencio, como ha sido la tónica, bueno, de gran parte de este caso, salvo el viernes pasado que dio una escueta declaración sobre el tema del arresto domiciliario. Y ahora lo hizo en completo silencio, llegó en su camioneta, se bajó, dejó una esposa en el asiento trasero, un casco de moto pudimos ver. Todavía está acá en la conserjería. Ahora va a subir ya en dirección al ascensor, me imagino, para dirigirse a su departamento. Nuevamente en silencio, no pudimos conversar con él, le preguntamos si estaba más tranquilo ahora que se corroboró que va a seguir en arresto domiciliario. Si es que estaba más tranquilo, si es que se pudo corroborar la versión de ellos de que no se había incumplido este arresto domiciliario nocturno. No hubo mayor contacto visual, como ha sido la tónica siempre que nos hemos encontrado con Jorge Valdiria. Cero contacto visual, cero palabras y, bueno, ahí lo vieron ustedes, entró en completo silencio, ya de estar subiendo en este momento en el ascensor hacia su departamento. Joaquín lo pasan a dejar, ¿no? Es su hermano, parece, ¿no? ¿En la camioneta que siempre va? No, no, él venía manejando, él venía manejando. Se pasionó en la calle. ¿Y por qué no entra? Pregunta Claudia, nuestra periodista. ¿Y por qué no entra ahí? La camioneta que no se vea la patente. Bueno, a lo mejor va a salir de nuevo, por eso la dejo afuera. Ahí está la camioneta de Jorge Valdiria. ¿Y viste que se cortó el teléfono también? Sí, es el mismo que... ¿Hay más prensa? Porque vi otras cámaras. ¿Habían dos más? ¿Estás solo? ¿Juaco? No, no, no hay más cámaras. No hay más prensa, somos lo único acá afuera del departamento. ¡Ay, muy bien! Claro, en la cámara de Marcello, que está ahí en vivo. Ahora, Jorge, siempre la misma tónica fue amable, más allá de que no haya contestado. Sí, y además que lo dijo... No pelea con la prensa que está esperando los que en la casa. Lo dijo Paula Vial en la mañana, que ellos habían decidido mantenerse en silencio, pero que ahora sentían que ya era tiempo de aclarar ciertas cosas. Y los puntos que querían aclarar ya quedaron... Claro, para ellos, ¿cuáles son? ¿Lo de teletreses tú? Claro, el tema del incumplimiento o el supuesto incumplimiento del arresto domiciliario. Ya, eso es mentira. El tema de Maite Orsini, la declaración, cuánto pesaba o no. Lo de las imágenes. Entonces ya... Pero es verdad que... Ya dieron el punto. Ya, ¿qué más pueden decir? Pero tú crees de verdad, tanto a Ceci y al equipo, el equipo que estamos acá. Lo de la Maite, yo sí siento que es algo como importante. De hecho, ese mismo día cuando empieza a salir esto, porque yo no sé cómo se filtró, y empiezan a salir las declaraciones de Maite, uno dice, es su polola, su ex polola. Después de día me enteré como que ellos nunca habían terminado. Sí, que la Ceci dijo que volvieron. Yo sí sabía que habían terminado, porque yo tengo entendido, por lo que hablé hace un tiempo con Maite, me dice a mí, hace un mes no estamos juntos. No estamos juntos. Pero también es un minuto para la diputada, para Maite Orsini, con el ex, o sea, el ex o el actual de lo mismo, en prisión preventiva, mediante. También es un tema súper complicado cómo abordarlo, porque lo primero que pasó es que sus asesores hablan con la prensa, le dicen, terminaron, y ocuparon la palabra tajante. Sí, entonces fue un error ese, yo creo que fue un error, pero fueron los asesores quienes se comunicaron con todos los medios de prensa, no sé si ya, en un minuto de caos. Se desmarcaron completamente, ellos no tienen ningún tipo de relación, así es, entonces ellos no pueden decir que nunca habían terminado, si el mismo equipo de asesores de Maite Orsini, cuando se supo la primera denuncia de violación, ellos aseguraron que habían terminado. Al ti mismo día, Joaquín, muchas gracias por estar en vivo por la información. Gracias, Joaquín. Un momento, te esperamos aquí en el canal, viene de vuelta al canal Joaquín ahora cuando son las 5.54, pregunto, ¿por qué no le...? Cuando, cuando, se los quiero preguntar a él si me lo contestan en un segundo, pero cuando el mago dice que estaba en la casa, ¿por qué hay gente que no le cree? Nato, yo tenía una pregunta, y antes lo que dijiste, ¿era para ir a tanta o era la verdad? Porque dijiste como, ¿creen? ¿Por qué creen que no le creen? Por lo que dijo la Pame, yo creo. ¿Por qué? Por lo que me dijiste cuando estaban acá hablando. ¿Qué pasó? Que tenía cosas raras, que movía la nariz, ¿acuerdas? Ah, no, no, no. Porque la Pame está estudiando la expresión corporal. Digo, en cualquier momento esto es como un mono con navaja, es como si estamos en comercial. Que lo que yo dije, yo sí le creo, porque no creo que sea tan pavo para escapar en este momento. Lo que sí, me parece que cuando él habla, siempre tiene esa forma de hablar, ¿viste? Que un vino para un lado, una persona, como que me paró a otro, se rasca la nariz cada vez que habla, algo, es como eso. ¿Está nervioso? No sé si está nervioso, yo creo que él es así. Y también en la declaración dice, esa vez estaba. ¿Qué? Sí, esa vez, es verdad. Entonces, uno que conoce un poquito cómo funciona el sistema, y a todos nos ha pasado más de alguna vez. Cuando tienes como 15 o 20 días, que no son las típicas licencias que te van a ver, no sé, deslizadas, a ver si estáis en la casa o no. Uno dice, ah, no han venido, no han venido, no han venido. Ah, hoy día salgo. Y justo ese día te cae encima. Pero esta situación es más grave, porque usted es una situación heavy. Pero si hay gallos que salen hasta con las tobilleras y a mucha gente le importa 0,0 el sistema. Le gusta la adrenalina. Y de pronto te dicen, no, pues si los que dicen, no, ¿qué van a venir? Si no, nunca estamos ocupados, tienen otras cosas que hacer. Y no se da cuenta que van. La expareja Camila Policia y la pillaron, lo pillaron la semana pasada. ¿Cuál es el horario de estar de casa? De las 10 de la noche a 6 de la mañana. De 22 horas a 6 de la mañana. De hecho, Jorge Valdivia. ¿Qué pasa en este caso si, bueno, ya, puede que él no estaba? No, no, es que no puede no estar. Tendría que estar. Lo arrestan. En el evento que no esté, dice Willy, ¿qué es lo que pasa? Lo que te hace es que te van a solicitar la revocación de la medida cautelar. De esa medida cautelar y buscarte una más gravosa. Por ejemplo, misión preventiva. Pero el arresto domiciliario total. Como dice la gente, le da color. Le da color. Ya, si no puede. Yo creo que, mi impresión es que he estado, si no, tendríamos forma. Pero es que es culpa de él que no sea persona ante el llamado caráctero. De ahí a revocarle la medida. Pero él se podría haber ahorrado todo esto con su abogado en hacer las cosas como más tranquilo. Al mismo día sabe que... Y se ha medicado. ¿Ah? Y se ha medicado. Y se ha medicado. No, pero te levantáis a las 6 de la mañana. Esto no partió. No partió a las 6 de la mañana. Estar medicado y estar topado. Fue a las 4. Y que te borre, en definitiva, por un tema médico. Tienes que tener las precauciones de que haya alguien que conteste. Entonces, tener la precaución de que efectivamente tiene que haber algo que te permita establecer. ¿Por qué estar quedando en el ajuste? Y ir a las 4 o 5 de la mañana, igual que lata que vayan a esa hora. ¿Por qué no va más temprano? Carabineros pueden venir más temprano. No, no. ¿Por qué a las 10 cuando me llegó a estar por favor? Gatti Barriga reclamó exactamente lo mismo. Incluso dijo que había cierta persecución de parte de Carabineros contra ella porque iban más de una vez en horarios insólitos que ella tampoco había respondido un par de veces en la noche. Y la defensora Paula Viale en la mañana... Acá ha de decir otra cosa, ¿pum? En la mañana la defensora del hizo lo mismo. Dijo, yo en todos los años que llevo nunca había visto tanta eficiencia. Dijo, nunca había visto tanta eficiencia. Carabineros lo hace. Pero está equivocada. A mí me tocaba con el cliente y Carabineros lo hace. ¿Quién no hace una denuncia? Está equivocada Paula Viale porque además... ¿Te cae más la Paula en mi pureza? No. ¿Te cae más la Paula en mi pureza? No, de hecho me cae bien. ¿De normal? Me cae bien. De hecho me cae bien. Felipe, ten cuidado. Yo he visto de mata. Lo está cuidando harto la Paula. Además, por una letra nos fuimos parientes. Mira. Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella, la prima, la prima! ¡Ella, la prima! ¡Ella, la prima! ¡Ella, la prima! ¡La melón y la la prima! No son los dos mentales triviales. Yo soy pariente de Arturo. Mira. Ya. En el caso de Jorge Valdivia. Sí. Si tú ves la bitácora. ¡Ay! No van, no van una pura vez. No. Sino que, explico. A las 22 comienza su arresto y termina a las 6 de la mañana. ¿Correcto? ¿Modo pausa en 11? Voy a, voy a hacer una, no es exacto, pero para que se entienda. Lo han ido a ver a eso de las 11 con 20. Sí. O sea, una hora y media después y minutos antes que se cumpla. O sea, a las 6. A las 4 y media de la mañana. Por lo tanto, pueden ir exactamente a la hora que se les plazca. Sí. Por eso que están bien a la hora que se les plazca. O sea, lo habían ido a ver también en dos ocasiones. Por lo tanto, él es el que tiene que preocuparse de estar pendiente y preocupado de que le toquen el timbro a la puerta. A ver, a las 4.40, a las 5, a las 5.45, está bien que vaya. Porque Carabinero, antes de eso, tiene que estar chequeando que a la gente no le roben, no le hurten en sus casas, y no le hagan el fortunazo, el turbazo, el parcelazo, todo lo que está. Está perfecto. Lo otro que me gustaría denunciar, aprovechando la alta situación de esta hora de la tarde, es que, ¿sabéis qué? El tema de las visitas a los arrestos domiciliarios, nocturnos, o de uno, etc., debieran hacerlo otra institución. Carabinero tiene alta pega con el tema de la seguridad. Estoy de acuerdo. Como va a andar chequeando. Estoy de acuerdo. Perdón, no voy a decir la palabra. Va a andar vigilando a una persona. Arme un uso personal en retiro. Personal en retiro. Mañana mismo armo la empresa. Vamos, familia. Pero yo prefiero que estén haciéndole guardia a la gente que no le hagan un portonazo, que anden chequeando que el pelazo está durmiendo. Perdónenme. Hay caso en caso, Gancho, porque imagínate, por ejemplo, cuando se trata de medidas por violencia intrafamiliar, cosas más complejas, a veces tiene que ser alguien que inmediatamente puede tomar medidas de protección respecto a la víctima. Pero esto es más bien amiguita, tío. Y entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿se puede hacer un carrete? Sí, po. ¿Está dentro de la casa? Sí, lo que no puede salir. No puede salir, puede estar dentro de la casa y hacer lo que quiera. Puede crear contenido para adultos si quiere. Entonces quizás tener un amigo que abra la puerta. Puede crear contenido para adultos, puede hacer lo que quiera. ¿Qué? ¿Quiere tener un amigo para que abra la puerta? Claro. Anda, anda. Anda, para borrarte el tema. Lo que pasa es que si tú estás, yo no sé, yo no soy psiquiatra, he visto mucho de eso. Pero podría ser. Pero si tú estuvieras ahí en un momento complicado como ese, lo más probable es que puedas acudir a un psiquiatra por medicamentos para adultos. Claro. Che, obvio. Entonces, lo mejor es tener una tercera persona que trabaje, que esté en tu casa, para que pueda atender el timbre, lo levanta, lo ve y lo acuere. Con una compañía. Viene la plata pasada. No contestar para los efectos de la ley es lo mismo que no estar cumpliendo. Claro. Es lo mismo. Asume que no estás. Exactamente, claro. Es mucho más caro eso que pagarle a una persona que trabaje contigo de él. Que como lo hablábamos el otro día, no fue a vivo. ¿Cómo eso? Pero ¿cómo no tenemos algún amigo? ¿Cómo eso? El hombre futbolista tiene muchos amigos. Sí, no sé cómo no va a faltar los amigos. Oye, quédate en el sofá por si llega a carabinero, le abrí la puerta, le abrí la pieza, que estoy durmiendo, estoy topado. Oye, eso fue todo. ¿Ustedes sienten el timbre en general, sienten el timbre? Es que depende, depende, pero depende de la casa también, por Nachito. Si es una casa grande, no sé, no vaya a sentir el timbre. Pero este es un departamento. Es un tuchel. No, es un departamento de malos. Sí, no se sienten malos. Sí, pues suena así. Tampoco es que fuera un... ¡Aló! ...una planta. El detalle no está, le da el color. Y aparte le das color cuando te golpean la puerta. No es que te toquen el timbre. Ah, no está. Aparte que uno se pica si te la tocan fuerte. Le pegan como esposa o esposa. Pregunta, señora Agua. Los carabineros cuando llegan hasta la puerta del departamento, ¿Golpean discreto o fuerte? No, yo sé que golpean bastante fuerte, porque de hecho me pasó en el caso de una cliente que tenía casa, había una reja de entrada y el timbre no estaba. Y los carabineros comenzaron, de hecho, a huelar. Ay, no, ya. Y mi cliente estaba enojada porque de tanta puya que estaban metiendo los carabineros, se despertaron los vecinos y ahí se enteró todo el vecindario que ya estaba con el resto domiciliario. Y me dice, ¡Ay, qué rabia! Pero se despertaron los vecinos y no ella. No, por eso mismo. Porque tienes razón. Si no le puede decir todo su carabineros, vecina. La vecinita tiene antojo. ¿Pero estaba con medicamentos ella? Exactamente, por eso te doy la razón, porque las personas que pasan este tipo de cosas normalmente... ¿Pero supieron que fueron a los carabineros de la casa del Loco Adam? ¿En serio? El Loco Adam. ¿Cómo suena tu timbre? No suena. ¿Tu timbre cómo suena? No es el teléfono. Yo despierto. Yo despierto con eso, despierto con todo, despierto con todo. Yo despierto con todo, no tengo problema. Ya. Dejamos el tema planteado a raíz de lo que dijo la periodista Mariana Sotomayor. ¿Ya? No le entiendo nada. ¿Cómo va a ser mamá? Ah, ahora voy a ir con él. ¿De quién es la guagua? Espérate, ha salido en distintos portales, pero como que la... Ceci, ¿quién era? ¿Quién dijo que quería tener una guagua? La Ceci mira así con cara como de... ¿De dónde saco esa información? No sé. Porque es como... O sea, la única fuente que te puede dar eso es directo de Maite. Claro. Que Maite vaya a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Volvimos porque quiero estar embarazada. Claro, a no ser que tengan la información de alguna clínica de fertilidad, pero eso ya pertenece al ámbito de lo íntimo, porque no se pueden revelar diagnósticos ni tratamientos médicos. Pero una vez lo hicieron con ellos dos, hace como dos años. Lo hicieron, y menos diría yo. Como un año que se filtró una foto de ellos en un control ginecológico, y se asumió que ella quería ser mamá por esa fotografía. Por eso yo digo, no sé, es tan íntimo, es tan privado que el conocer... No vamos a decir, oye, están practicando todos los días. Claro, claro, claro. A lo mejor por eso no contestan los carácteros. ¡Vamos! Es como una impresión. Ahí, ahí, mira, está. Este dato me lo me ha acabado, pero que me ha pasado algunos divorcios, que después de algunas peleas, después de una separación importante, que hay infidelidad, de su último reencuentro, se reencuentran y el reencuentro viene con toda la guagua, que los niños, que ahora con la guagua se arreglan todo. Porque sientes que con la guagua va a estar bien. ¿Y por qué somos felices? Mira, Felipe, ¿qué nos hace? ¿Qué tal, Felipe? No, que Claudio, no hay nada que le guste más a estos temas, Claudio. Yo tengo... Sí. Le encanta, le encanta. Hay cosas que no saben. Pero yo tengo amigas que han hecho eso, tienen que guagua para eso. Ah, mira, aquí está el refuerzo, ¿viste? No, el refuerzo positivo es que es verdad, que hay muchas personas que tienen guagua, y ya lo sabemos. ¿Cómo para solucionar los conflictos matrimoniales? Ah, la guagua no está. Ya, pero es un tema, es un tema de sensaciones, ¿cómo va a ir? ¡No, porque ya está loca! Espérate, no, la guagua no está. Y él está atravesando... ¡Guagua! Lo quiero para mí. Él está atravesando un proceso comercial súper complejo y que puede dar para largo. Están las energías como para enfocarse en un embarazo, en una guagua, cuando le quedan audiencias, cuando todavía no sabe qué va a ser de su futuro, si va a volver a su intervención. Si va a ser preso... O sea, como que... Y por eso... Y por eso mismo, antes que te vayas en prisión, no sé, me quiero que... No sabe nada de eso. El hecho de que Maite se supone que volvió con el mago, ¿no es cierto? Sí, volvieron. Y lo que dice, obviamente, la periodista que puede que esté embarazada el día de mañana no sé cuánto. Ojalá. Y todo esto que ha ido a declarar y todas las cosas que está pasando, el hecho de que hay esa grabación de la conversación de ellas dos también, yo creo que va a ser un tema. Creo que en algún momento, me imagino que se va a saber con más detalle. Y creo que yo sí, creo que aquí la única dentro de todo esto, Maite, yo creo que es muy difícil que vuelva de nuevo a trabajar como yo creo que es la política. Que vuelva. Termines un periodo... Te falta desde este marzo al otro. Sí, claro. Yo creo que... Queda la elección solo en noviembre del próximo año. No, pero desde este marzo al otro. Sí. Exacto, pueden pasar. No, 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 ya, pero paremos el show. ¿Qué? ¿Qué? ¿De este marzo al otro? ¿Qué? ¿Un año y medio? No, sí, pero es el momento en cambiarse ya. Yo creo que hay cosas que uno está viendo y que uno no puede entender. O sea, de verdad, cuando a mí me dicen que el tema de la política y la cuestión era un asco, que era muy parecido al tema de la farándula que nos comparaban y que nos trataban tan mal, yo siento que hoy día no solo estamos pero perros. Oye, estamos en el pame. Vamos con todo. Yo con esto es como... Ponte cómoda. No, de verdad, es que mira, esa es la comodidad. El otro día me preguntó una persona como diría, una persona de alta connotación pública, me dice, oye, es que la farándula... Le digo, un momento. No, pero... Le digo, vengo de la foto, la cuestión que hagáis es un pelo en la cola al lado de Gonzalo. Somos los más duros y elegantes. Sí. No se olvide. ¿Qué hacemos? Imagínense que lo de Gonzalo Valenzuela hace un mes pasó peor a la voz, el pobre Gonzalo. Sigamos adelante. Hace 10 años se han paralizado las prensas. Para las prensas. Está acabado.